Lo que vi entonces no se me olvidaba jamás. Vi un animal, un animal hermosísimo, un animal grande, de color gris, un animal que estaba perfectamente parado y que miraba exactamente en mi dirección. Tenía la cabeza más grande que un perro lobo o policía, la frente más amplia, las orejas quizá más pequeñas y separadas, la frente más amplia, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Sus ojos de un color ambarino, acaramelado, unos ojos que me miraban con nobleza, unos ojos que me miraban con un gran interrogante, unos ojos de los que se desprendía quizá una queja. ¿Por qué me perseguís? ¿Por qué queréis acabar conmigo? ¿Por qué queréis matarme si yo también necesito la carne para vivir? ¿Si yo también tengo la obligación sagrada de sacar adelante a los míos? ¿Si yo también tengo mi loba y mis lobednos? ¿Si puede haber carne para todos? ¿Por qué queréis quitarme la vida? Yo me quedé en los 11 años de mi infancia anonadado, viendo aquella masa inmóvil, viendo aquel animal que no tenía nada que ver con la bestia feroz, malvada, sanguinolenta y sucia que me habían descrito los pastores y los cazadores, que era un animal hermosísimo, de mirada noble, profunda, que era quizá la más acabada representación de la fuerza, de la libertad, de la nobleza, del palpitar del corazón de la madre tierra. Y entonces, de pronto, en un segundo, decidí que aquel animal no podía ser malo. Y entonces, en un segundo, decidí que yo no podía permitir que el cazador matara al animal. Y dando un salto, corrí hacia Lobo, gritando, ¡Márchate! ¡Vete! ¡No entres en nuestro puesto, que te van a matar!